¿Qué tan ilusos e ingenuos somos los que creemos que a través de las redes sociales, el internet y la tecnología se pueden cambiar las elecciones? ¿Será que realmente estamos fumados? Para tratar de responder esa pregunta, hoy en Hijos de la Política HDP, tengo a tres invitados especiales, ellos son Edwin Kessler, está también Arroba de Muxer, que así es como lo conocen en el mundo digital, y Saúl Gamarro, ellos son representantes de Tecnocracia y del evento Hackathon. Recientemente, si ustedes han estado pendientes de las redes sociales, a través de Hackathon se hizo un debate en Twitter para los candidatos a alcalde, en el que participaron Anabella de León, estuvo Veneno Cruz, estuvo Tono Coro y solamente va. Estuvo también Saúl Rojas de ORNG, estuvo Marcial Gil de CNN y ¿alguien más hace falta por ahí? Se hicieron 15 preguntas que las iba mandando también el público y que ustedes también las redactaron y realmente fue un ejercicio bastante interesante. Obviamente a nivel mundial se discute qué tanta influencia están teniendo las tecnologías, el internet, las redes sociales, en que los ciudadanos que antes no tenían una voz, ahora la puedan tener. Y obviamente ustedes dentro de su experiencia como Tecnocracia y Hackathon, pues lo han podido percibir. Así que me gustaría arrancar contigo Edwin y que nos contaras un poco cómo nace Tecnocracia, cómo nace Hackathon y con qué objetivos ustedes se plantan para hacer un cambio o transformar el panorama electoral. Bueno, nosotros nos juntamos, realmente nosotros nos conocíamos de todo el tema de innovación tecnológica, somos constantes en asistir a un montón de eventos que se hacen en este hub de tecnología que se está explotando ahora en Guatemala. Y a raíz de todo lo que sucedió en la presidencia y con la exigencia de clamor, digamos, popular para pedir la renuncia de Roxana Valdetti, nos fuimos encontrando en esa misma plaza donde confluyó toda la gente. Ahí nos encontramos uno a uno y yo lanzo una propuesta, digamos, por Facebook, a través de Facebook, una convocatoria. Digo, mucha, yo los estoy viendo ahí, nos hemos visto del tema de innovación tecnológica y yo sé que podemos aportar más que irnos a parar en la plaza y creo que es nuestro deber accionar sobre nuestra realidad. Nosotros no somos ni politólogos, no somos abogados, lo que nos compete es la tecnología. Entonces veamos cómo desde la tecnología podemos aportar a apoyar a todas esas iniciativas de clamor ciudadano. Esa lo lanzó un domingo, el martes fue. Obviamente un jueves, Saúl dijo, mira, aquí está mi casa, nos pueden venir acá. Cuando sentíamos, ya habían 85 personas del mismo grupo de tecnología que decían que podían participar. Todos ustedes son hackers. Sí, bueno, somos inojadores de tecnología. Hay entre hackers, o sea, somos personas que tienen expertise en el ambiente tecnológico. Y al final de los 85, 19, nos encontramos en el apartamento de Saúl y empezamos a idear, a hacer un brainstorming ahí de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Hacemos una app? ¿Hacemos una página web? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo que más nos dimos cuenta es que nosotros, cada uno era administrador o tenía contactos dentro de redes de desarrollo digital. Estamos, por ejemplo, la gente de Ubuntu, Guatemala, la gente de Arduino, Guatemala, un montón de círculos de influencia. Ahora nos dijimos, bueno, creo que vamos a tener mayor impacto, el mayor impacto lo vamos a alcanzar si lanzamos una convocatoria para que toda esta gente se sume a una iniciativa y a través de eso sacamos catacón cívico. Hagamos un catacón que es un evento de 48 horas donde lanzamos retos para que la gente que tiene el conocimiento, elabore las herramientas para solucionar esos retos a través de la tecnología. Entonces, al final de cuentas, lanzamos catacón cívico y dijimos, vamos a lanzar igual la convocatoria de catacón cívico a través de redes sociales y vamos a ver quiénes llegan. Y si llegan 10 personas, hacemos una app, pues, magnífico. Entonces, eso era como que era la meta. Y nos estamos teniendo 65 hackers. O, por eso, le llamamos hacker a una persona con mucha expertise que lo que hace o su gracia es que logra descomponer un problema absolutamente complejo y descomponer problemitas sencillos y entonces, y trabajar sobre esos problemas, ¿verdad? Y construir algo para solucionar eso. Entonces, 65 personas de un alto nivel se juntaron ahí en el Campus Tech y ahí desarrollamos el hackathon cívico. De esa iniciativa, pues, tenemos ya cuatro aplicaciones o nacen cuatro aplicaciones. ¿Cómo se llaman las aplicaciones? Las aplicaciones se llaman Soy 159, la cual es una aplicación que, digamos, podríamos resumirla como una red social que lo que pretende es agrupar a todas estas iniciativas porque uno de los problemas es que hay muchas iniciativas civiles y cívicas, ¿no? Hay la comuna, hay muchísimas. Entonces, lo que pretende o lo que se ideó para esto es un lugar donde ellas pueden confabular, hacer su propuesta, obtener los votos, ver hacia qué camino se van, ¿verdad? Esa es la primera. Luego está... El ranking político, que es una herramienta súper interesante que lo que busca es hacer un ranking de noticias, buscar todas las noticias sobre un candidato específico y lanzarla en una plataforma donde la noticia tiene una ponderación. Entonces, a raíz de esa ponderación, se le da una nota al candidato o a la persona que trabaja en el área pública. Entonces, de esa manera podemos saber qué tan honesto, qué tan corrupto, las noticias que salen son positivas, son negativas, tienen que ver con algún avance en la política nacional o tienen que ver con un retroceso. Y lo que busca el ranking político es de una manera heurística encontrar toda esta información en internet y ponerle una nota a cada persona que está aspirando a un cargo público o que ya está en un cargo público. Ok, esas son dos. Ah, y luego está FIT. FIT es una iniciativa que se presentó al Tribunal Supremo Electoral y lo que busca es darle una herramienta al TSE para llevar la contabilidad del gasto electoral de una forma electrónica porque actualmente se hace a través de hojas. La gente llena su hoja y entonces lo que se hizo fue una herramienta para que ellos implementen ya una forma digital de presentarlas. Eso en base a un motor de datos abiertos para que todos los demás podamos llegar luego y consumir esos datos y ya presentarlos de una forma que no requiera tanto trabajo. Y entonces, aparte de estas cuatro aplicaciones que me imagino ya están disponibles para descargar, ustedes también hacen un debate de alcaldes a través de Twitter que fue el hackatón que hicieron hace unos días. ¿Cómo fue la respuesta de la gente en esto de Muxer? Pues en realidad nosotros empezamos con la idea de tal vez un hangout, o sea, poder facilitarlo, ¿verdad? O sea, poder usar realmente herramientas que ya existían y no ponernos a inventar de qué medio los contactamos o hablamos, sino que dijimos un hangout tal vez y al final no me recuerdo quién sugirió, ¿verdad? Porque siempre estamos en lluvia de ideas. Y por Twitter entonces empezamos ahí a mover influencias o comunicarnos con los candidatos y aceptaron. Algunos pues creímos que no iban a creer porque tal vez así como que ellos y ellos quiénes son, ¿verdad? O sea, pero al final se les explicó que iba a ser vía Twitter entonces podía ser, incluso fue a las 2 de la tarde, entonces era su hora de almuerzo, su hora de oficina y pues para nosotros sí fue sorpresiva la respuesta. Realmente sí, pudo ser trending topic durante 8 horas en una semana. ¿Cuántos tweets se necesitan para hacer trending topic en Guatemala? ¿O cuántos retuits? ¿Cómo vos me dices si algo se vuelve trending topic? Realmente Twitter ya tiene sus propias herramientas donde ellos lo calculan. Ellos, puede que nadie esté tuiteando y si de repente empieza como que a 10 tweets por minuto empieza, pero siempre lo compara con otras tendencias. Entonces, realmente... O sea, no es la cantidad de tweets, también es la frecuencia de los mismos. Exacto. ¿Cuáles fueron algunos de los resultados de este evento? Entre las preguntas que se le hicieron a los alcaldes, ¿quedó la gente satisfecha con las respuestas? Para la gente que no estuvo dentro de las redes y que ustedes le puedan explicar qué cosas, por ejemplo, contestó Anabella de León, Veneno, Tonocoro, ¿cuál fue la respuesta de la gente? ¿Cuáles fueron las preguntas que más llamaron la atención? Pues, si vimos que realmente muchas de las preguntas eran repetidas, pues los problemas que creo que ya todos sabemos. Tráfico, basura, agua. Exacto, la matriz la publicamos en debatealcaldesgt.tecnocracia.gt Están las respuestas de todos, porque eso fue lo interesante, poder preguntarles lo mismo y que ellos participaran y que intentaran, pues, o sea, responder en 140 caracteres la solución que tenían en mente y también que no pudiera, como en otros casos, aprovechar eso y ya sea hablar de otros candidatos o aprovechar eso y... Y ahora, después de este debate, alcaldes, ustedes van a tener un foro de vicepresidenciales. Ustedes van a tener un foro de vicepresidenciales. ¿Cuándo es que va a ser ese foro? Es el próximo martes a las 11 de la mañana. ¿También es por Twitter o es en un lugar físico? No, este foro lo está organizando la USAC junto con otras organizaciones y nos invitaron a nosotros a que fuéramos parte de este evento para que manejáramos las redes sociales. Entonces, realmente la invitación provino al éxito que tuvimos en el debate de alcaldes. Martes 11 sería. Martes 11 a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en la USAC, en el campo central. No, va a ser en zona 1, en USAC. Ah, ok. ¿Y esa entrada libre para quien quiera ir? No, no. Esa entrada solo con invitación debido a que el lugar no soporta tantísima gente. Ya. Pero la invitación y el objetivo es que se logre invitar a la mayor cantidad de personas que participen vía Twitter o vía redes sociales. El hashtag es VicesCTI. 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 Y creo que también. Vamos a estar apoyando también con el streaming, ¿verdad? Sí. Vamos a estar apoyando también con el streaming porque nosotros creemos también que eso es importante. Que por streaming se puede llevar a más. Ahora, hablando precisamente de eso, de se puede llevar a más, uno diría, bueno, qué bonito, estos chavos vienen, hacen debate de alcaldes, hacen debate vicepresidenciales, andan en Twitter, andan ahí haciendo hashtags, pero eso no le llega a la masa que va acarreada a votar. Y entonces de nada sirve andar haciendo cosas en redes sociales. Hace más o menos un año yo en un discurso propuse desmantelar el populismo a través de la tecnología. Realmente la respuesta en América Latina fue muy positiva por muchas personas que estaban buscando cómo plantarse ante ciertos regímenes autoritarios, pero en Guatemala se mataron de la risa. Así como, ah, ya está pobrecita, como viene su burbuja y no sale de la zona 14, que ni ahí vivo, cree que solo así se puede cambiar Guatemala. Entonces, ustedes que son los expertos en el tema, yo quisiera preguntarles, pero para eso vamos a ir a un video de Pia Manchini, ¿cuál es el impacto real que pueden tener las redes sociales en una elección? ¿Realmente podemos lograr un cambio o andamos en las nubes pensando que vamos a poder cambiar las cosas cuando hay tanta gente acarreada, sin acceso a la tecnología, que de todos modos va a votar con el voto manipulado? Vamos a ver entonces este video, es una TED Talk que está disponible para todos ustedes en YouTube y en las redes sociales. Ella es Pia Manchini. Pia Manchini es una argentina que junto con su novio Santiago Siri montaron un partido que se llama El Partido de la Red y lo que hicieron fue una aplicación para que vos estuvieras enterado de lo que tu diputado estaba a punto de votar. Por ejemplo, diputados en el Congreso están a punto de aprobar un préstamo en menos de una hora. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Entonces tú en el app podías poner si estabas de acuerdo o no y esto le llegaba en tiempo real a tu diputado diciendo de todos sus representados, todos estos no están de acuerdo. Ellos estaban, al igual que estos jóvenes, tratando de acercar a los representados con sus representantes. Pia Manchini se volvió un éxito mundial, este video se viralizó y actualmente ellos se encuentran en Silicon Valley, en California, haciendo esta plataforma para que esté disponible para todo el mundo. Escuchemos lo que ella tiene que decir acerca de la tecnología y la democracia en el siglo XXI. Con instituciones de diseño XIX de la década que se basan en una tecnología de información del siglo XVII. Vamos a ver algunas de las características de este sistema. Primero, es diseñada por una tecnología de información que está más de 500 años. Y el mejor sistema posible que podría ser diseñado por ello es el cual los pobres hacen decisiones diarias en el nombre de muchos. Y los pobres tienen que votar una vez más de un par de años. En segundo lugar, los costes de participar en este sistema son increíblemente altos. Ustedes tienen que tener un poco de dinero y influencia, o tienen que devolver su vida toda la vida a la política. Ustedes tienen que ser un miembro y comenzar a trabajar hasta que no se sienten hasta que un día se sienten a la mesa donde la decisión es siendo realizada. And last but not least, the language of this system is incredibly cryptic. It's done for lawyers, by lawyers, and no one else can understand. So it's a system where we can choose authorities, but we are completely left out on how those authorities reach their decisions. So in a day where a new information technology allows us to participate globally in any conversation, our barriers of information are completely lowered, and we can, more than ever before, express our desires and our concerns. Our political system remains the same for the past 200 years, and expects us to be contented with being simply passive recipients of a monologue. So it's really not surprising, isn't it, that this kind of system is only able to produce two kinds of results, silence or noise. Silence in terms of citizens not engaging, just simply not wanting to participate. There's this commonplace that I truly, truly dislike, and it's this idea that we citizens are naturally apathetic, that we shun commitment. But can you really blame us for not jumping at the opportunity of going to the middle of the city in the middle of a working day to attend physically a public hearing that has no impact whatsoever? Conflict is bound to happen between a system that no longer represents, nor has any dialogue capacity, and citizens that are increasingly used at representing themselves. And then we find noise. Chile, Argentina, Brazil, Mexico, Italy, France, Spain, the United States, they're all democracies. The citizens have access to the ballot boxes, but they still feel the need. They need to take on the streets in order. Un sistema político que fue diseñado por los griegos hace 2.500 años con una tecnología que fue diseñada hace 500 con la imprenta para tratar de gobernar a ciudadanos del siglo XXI que lo único que quieren hacer es estar en el PlayStation todo el día. Volvemos con más en Hijos de la Política para saber las impresiones de nuestros hackers y saber más de hackathon y tecnocracia. Estamos viendo el discurso de Pia Mancini, que lo pueden buscar en Internet, en YouTube, acerca de la democracia en el siglo XXI y los retos que representa, que tampoco son ajenos a Guatemala. Así como ella decía, México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, todo el mundo está saliendo a las calles en este momento, en este año, en América Latina, yo pude ver, por ejemplo, en Brasil, más de 2 millones de personas en la vía paulista, todo el mundo harto, que renuncien los corruptos, ya estamos hasta aquí. ¿Qué está pasando ahora? Del silencio, estamos pasando a la bulla, pero es una bulla que tampoco trae propuesta. El joven está harto, está cansado, pero al mismo tiempo no sabe cómo proponer las soluciones políticas que impidan ese tipo de caos. Entonces, ¿qué tanto realmente podemos esperar que las redes sociales en Guatemala puedan afectar las elecciones? Hay mucho pesimismo. O sea, la mayoría de la gente, cuando uno les dice que a través de la tecnología se pueden cambiar las cosas, se ríen en tu cara, creen que vivís en una burbuja, yo no sé, yo he ido a todas las cabeceras departamentales del país y por lo menos hay un café Internet, ves gente conectada en los mercados, entonces, no sé realmente quién es quien no está siguiendo la realidad o quién sí, pero les quiero preguntar a ustedes, que son los expertos, hay 3.7 millones de cuentas de Facebook. Otto Pérez Molina pasó a primera vuelta en 2011 con 1.6 millones de votos, o sea, menos de la mitad de la gente que tiene cuenta en Facebook hizo que Pérez Molina pasara a segunda vuelta en las elecciones pasadas, o sea, hace cuatro años. Cuando tú presentas ese número y decís, al mismo tiempo, hoy por hoy, el joven de 18 a 35 años es la mayoría por primera vez en la historia de Guatemala va a votar la primera generación que nació en el año 1996 post-conflicto armado, acuerdos de paz, que aunque ahora lo que tenemos es un conflicto con las maras y el narco, es también de entender que es una nueva generación, que no arrastra esos problemas del pasado, nadie les habla de eso. Entonces, tenemos esa cantidad de jóvenes que son más de 3.5 millones de empadronados entre 18 y 35 años, 3.7 millones de cuentas en Facebook, uno diría, madre, si movemos el piso en las redes sociales y somos capaces de presentar alternativas en las redes, capaz si cambiamos las elecciones, pero la gente te dice, no, porque esas cuentas son falsas. ¿Qué tanta verdad y tanta falsedad hay en todo esto? Bueno, digamos, yo lo que creo es que la pregunta, digamos, no debe ser planteada entre si la tecnología puede cambiar la democracia. Definitivamente, la tecnología es una herramienta. La democracia debe cambiar y la tecnología es una herramienta para ese cambio. ¿Qué es lo que sucede? Definitivamente, hay internet, hay Twitter, hay... O sea, pero hay un componente en que hay que entender también que la tecnología o estas redes sociales son vistas más como una situación de ocio. O sea, definitivamente, la magia que está metiéndose a Twitter y a Facebook y todo lo demás, su último pensamiento es, ah, vamos a ir a ver qué quiere decir el candidato tal o X. Pero ahí es donde nosotros que tenemos, digamos, o que tenemos expertise y que podemos influir en ese cambio, ¿no? Ponerlo de trending topic, por ejemplo. Nosotros podemos hasta cierto punto influir en eso, pero la democracia definitivamente debe cambiar primero antes de que la tecnología pueda cambiar a la democracia. Eso para mí es clarísimo. Definitivamente, el joven que está en el interior, aun cuando tenga internet, si él sabe o está consciente de que el sistema democrático no lo representa, que nada va a cambiar con dar su voto, entonces, a él le van a ofrecer, se van a seguir ofreciendo los 50 que él sale por su voto o lo que sea por su voto y él lo va a ir a dar porque él comprende a pesar de que no tiene educación y eso, él es capaz de comprender que su voto es como nada. lo que tenemos que hacer es cambiar definitivamente cómo el sistema, o sea, que se vea y yo creo que ahí también es parte de la tecnología para la democracia es transparentar el gasto, que la gente pueda ver que su voz tiene repercusión dentro del sistema, que sus iniciativas son tomadas en cuenta, o sea, cuando eso suceda, entonces la tecnología va a ser ese motor que va a estar detrás del cambio, pero no es el cambio. Sí, pero hablemos de las próximas votaciones porque lo que ves es gente diciendo voy a votar por un comediante, no tengo idea cuál es su plan de gobierno, no sé quién es más de sus ministros, pero estoy harto de lo otro, entonces, poder venir a través de la tecnología y decir, a ver, o sea, revisar el currículum de tu alcalde que al fin y al cabo importa más quién es tu alcalde para que te arreglen la calle de quién es tu presidente, veamos qué hacemos con el Congreso, de 158 diputados, 96 se quieren reelegir, los mismos que se han reelecto una y otra vez para mantener el caos, entonces, mi pregunta es, es cierto, la gente va a usar la tecnología de acuerdo a su educación, pero si ya tienes acceso para ver pornografía, para estar metido en el Twitter, para estar metido en el Facebook, también tienes acceso para investigar quiénes son tus candidatos. De 338 municipios que hay en Guatemala, ¿se puede saber si hay alguno que todavía no tenga acceso a Internet? No, la cobertura. Todos tienen. La cobertura es nacional. Hay 14 millones de celulares. Ese mito de que hay lugares donde el Internet no llega, lo podemos, digamos, descartar. Aquí en Guatemala. Yo soy uno de los primeros escépticos que dije, ¿será que todo esto que estamos haciendo va a tener algún tipo de... La gente, alguien nos está poniendo atención. Y cuando empezamos a ver las estadísticas del foro de alcaldes, a mí me pareció impactante. Tuvimos 2.5 millones de impresiones de los Twitters. ¿Qué hay de la gente que te dice que de 3.7 millones de cuentas de Facebook, la mitad son falsas? Pero luego yo me meto a ver las fanpages de los candidatos y digo, va, si de 3.7 millones de cuentas en Facebook la mitad son falsas, estás hablando de 1.3 millones. Yo no veo que las fanpages de perfiles falsos tengan millones. Lo que tienen son 100.000. Entonces, de ver cuánta gente de esta realmente puede ser real o puede ser falsa. Yo creo que podemos decir confiadamente que más de la mitad son reales, sin ningún tipo de dudas. A mí me da mucho la atención en la estadística del foro. Tuvimos medio millón de usuarios únicos participando en el debate de alcaldes. Quiere decir que al menos había medio millón de personas viendo en tiempo real lo que estábamos haciendo con los debates. Entonces, yo creo que si hay cualquier cantidad de gente activa, si en Twitter, que es una red social no tan grande como Facebook ni los guatemaltecos lo usa tanto como el Facebook, tenemos medio millón de usuarios activos en un periodo de 8 horas, creo que Facebook barato puede tener 3 o 4 veces eso. Muchísimas gracias Edwin, Demuxer y Saúl. Lastimosamente hemos llegado al final del programa y quiero dejar estos últimos minutos para que ustedes puedan darnos algunas conclusiones de lo que los jóvenes con acceso a Internet sedientos de un cambio político pueden hacer de aquí a las elecciones para involucrarse y transformar. Empecemos entonces con Demuxer. Sí, yo creo que sí es un cambio cultural realmente, porque decíamos está el Internet, están las redes sociales y así como antes la televisión si uno quiere la usa solo para ver partidos o lo que sea, pero es el cambio cultural creo que es el que deben de empezar y a enfocarse en las cosas que realmente importan, o sea, obtener una red social más productiva y no solo recreativa, mejorar su contenido. Saúl, ¿tu conclusión? Sí, bueno, yo la verdad es que no te vas a decir, yo la verdad es que creo que definitivamente no solo digamos las redes sociales sino creo que la tecnología en general debe enfocarse al tema de interesar a la gente en el tema de la política. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos perdido, por eso es que la gente está desconectada del tema político. Lo que nosotros debemos hacer como tecnólogos, digamos, o nuestra propuesta es generar el espacio para recuperar esa atención de la gente y que la gente de nuevo le preste atención al tema de la democracia. Es un medio, es un medio de influencia. Todos, y la mayoría, la mayoría tenemos como decís, o sea, un millón de votos es lo que necesita para escoger un presidente. Ahorita, como se consigue ese millón de votos es a través de compras, a través de comprar literalmente el voto. Entonces, sí es una lucha grande, es una lucha definitivamente monumental en tratar de convencer a la gente de que le interese de nuevo. Pero, y eso, creo que la tecnología es donde ahí debe reflejar que las cosas que se están haciendo en la calle y en la democracia tienen, o sea, tienen, o sea, valen y tienen resultados. Porque si la gente no mira resultados, definitivamente va a seguir votando porque le da 50 pesos. Gracias. Saúl. Yo creo que la tecnología pues es un medio educativo y lo mejor que podemos hacer nosotros por los guatemaltecos, por nuestros compatriotas es tener un voto informado, saber por quiénes estamos votando, quién está haciendo qué y qué es lo que van a lograr hacer cuando lleguen al poder. Esa es una de las primeras cosas. Y la segunda que también yo considero que es muy importante es que podamos influenciar a otras personas a que con ese voto informado nosotros podamos llegar a elegir a alguien que realmente pueda generar un cambio en Guatemala. Nosotros no podemos seguir sentados esperando que otros elijan por nosotros porque no votar es decidir, no decidir también es dejar que otra persona vaya y haga las cosas por nosotros y simplemente dejar que las cosas pasen. Pero yo creo que ya no podemos seguir con esa actitud, ya no podemos seguir con esa forma de pensar porque ya llegó el momento en el que Guatemala tiene que ser otra. No podemos seguir esperando lo mismo. Le agradezco inmensamente a Edwin, a Demuxer, a Saúl por haber estado esta noche aquí con nosotros. La verdad yo me voy muy contenta sabiendo de que no estamos tan locos y que como decía Steve Jobs tal vez hay que estar un poquito loco para estar convencido que uno puede cambiar el mundo y a ustedes y a ustedes decirles que hay números muy alentadores estén pendientes del foro de vicepresidenciables el próximo martes 11 de agosto a las 11 de la mañana se va a estar llevando a cabo se pueden enterar más en Hackathon y en las redes de Tecnocracia por mi parte decirles que también el próximo martes 11 de agosto a las 6 de la tarde voy a estar en la USAC en el CUM en la facultad de psicología dando la conferencia república versus populismo entrada libre para el que quiera ir y entonces tener un martes 11 de agosto bastante informativo desde la mañana hasta la noche que estén bien esto fue hijos de la política como siempre por Azteca Guate